¿Qué es con Brian Reina? No me digas que se lesionó No Lo que pasa con Brian Reina Es lo siguiente Déjame poner acá Yo te voy a poner acá la imagen Del que nos va a dejar un par de millones La próxima gran venta De Alianza Lima Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios Vamos a hablar de Brian Reina Muchachos, ustedes sabrán Que hace no tanto Brian Reina Había sido voceado Con que se iba a ir Al extranjero En este canal, les comentamos que Habían tres interesados Tres países interesados De los cuales, tú sabes, uno es una pregunta Y nada más Esto de todas maneras, lo que voy a contar ahora Es una noticia Que ha sacado el diario Libero Pero lo de Brian Reina Te lo quiero comentar así Hace un mes, más o menos Comentamos de que Perdón, habían cuatro países Estaba un equipo de la MLS Estaba un equipo mexicano O sea, de la Liga Mexicana Estaba un equipo de Países Bajos Y el que estaba más cercano Era una Liga de segundo orden Que era la portuguesa ¿Ok? Hasta ahí, todo contento ¿No? Ok El día de hoy El día de hoy El diario con... Bueno, es que también este diario También es medio... Pero bueno El día de hoy Ha salido Esta La siguiente nota Y te la voy a poner a continuación Brian Reina Al Atlas Portal Internacional Pone al atacante De Alianza En un club de México Prestigioso portal Colocó al extremo De Alianza Lima En la escuadra mexicana Debido al gran momento Que atraviesa En el club Blanque Azul Transfer Market Es la fuente Termina colocando A Brian Reina Como posible fichaje Al Atlas de México ¿Ok? Alianza Lima Celebra haberse quedado Con el título Del torneo de apertura 20-23 En esa línea El nivel mostrado Por los dirigidos Por Guillermo Salas Permitió que Una de sus principales figuras Dentro de los de titular Sea colocado Como posible refuerzo Del Atlas ¿Estamos hablando de quién? Efectivamente Transfer Market El portal Brian Reina Extremo de Alianza Lima Viene ofreciendo Un gran fútbol En la Liga 1-20-23 Y así Lo evidencia Su porcentaje De participación Con el gol Al igual que Sus 3 anotaciones 2 asistencias Y 11 partidos Disportados En el torneo local Del mismo modo En el plano internacional Reina posee Un buen registro Toda vez que De los 5 partidos Del elenco bicampeón De la Copa Libertadores Ha logrado ser titular Indiscutible En todas las oportunidades Acá pone Rumores actuales Probabilidad de cambio 33% Para la Liga Clausura Transfer Market Pone a Brian Reina Como posible fichaje De los Atlas Un punto que es resaltar Que Brian Reina Mantiene contrato Hasta finales De la temporada Del 2025 Por lo que La única manera Que puede incorporarse El club Sería en condición De préstamo O O pagando Su tasa El valor actual De Brian Reina Es 900 mil euros Obviamente no vale Para la Copa 900 mil euros Ni cagando Actualmente Brian Reina Logró aumentar Su valor De presente mes Según el prestigioso portal Transfer Market El atacante El atacante íntimo Se encuentra Atasado En 900 mil euros En el mercado De pases A sus 24 años De edad Se te va el tren Araña Entonces Esta información Nace De dónde Pues básicamente De Transfer Market Y es lo que Te quiero decir Y te quiero comentar Ya que estamos Viendo que hay la información Ahora yo te pregunto A ti ¿Qué piensas tú? Yo te voy a leer Pero para mí Tú me preguntas a mí Brian Reina Se va a ir Yo te soy sincero Realmente Yo creería Que no se va a ir Yo creo que no se va a ir A no ser que el Atlas Deje una cantidad Importante De dinero Por el jugador Yo no creo que Alianza Lima Pretenda vender A Brian Reina Por menos de Dos o tres millones De dólares Tío ¿No? Creo que en un momento Tan importante Como lo es Peleando el clausura Intentando buscar El tricampeonato Creo que Brian Reina Es vital Para que se quede Vital Para que se quede En Alianza Lima Entonces La pregunta es Tú Tú Mi querido King Kong ¿Te gustaría ver A Brian Reina Fuera de matute Antes de que finalice El torneo Clausura del 2023? ¿O dirías No Que acabe el torneo Clausura Y adiós Que lo vendamos Tres Tres millones Cuatro Lo que se tenga que hacer Pero no me lo quites En el clausura Te leo en los comentarios Mi querido King Kong ¿Se irá O no se irá A Brian Reina Al Atlas de México? Te leo En los comentarios Si te gustó el video Suscríbete a mi canal Y deja tu like Mi príncipe de persia Te lo en los comentarios Te lo en los comentarios